hola bienvenidas bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a platicar qué es lo que está pasando con mis uñas no sé si tuviste mi vídeo anterior donde tenía yo mis uñas muy largas y muy fuertes las tenía muy gruesas pero me pasó que se me quebró una con una puerta donde se quiso cerrar la puerta este metí la mano y se quebró mi uña y ya se me veían muy feas no me gustaba porque se veían todas mis uñas largas y nada más esa uña corta y les platiqué a ustedes lo que me pasó y también les comenté que quería este esperarme que se emparejaran que mejor me las cortaría todas que que me recomendaban al final decidí cortarlas todas para que me crecieran parejas pero yo para tener esas uñas largas y fuertes tuve que estar tomando gelasimi y colágeno también de farmacias similares y me empezaron a crecer muy largas y se empezaron a poner muy fuertes y me pasó eso pero fue por la accidente que les platico de la puerta no se me había quebrado ninguna ni me he pasado nada con ellas duré muchísimo tiempo meses con ellas muy largas haciendo todos mis deberes del hogar y nunca me pasó nada pero por qué porque estaba tomando les vuelvo a repetir gelasimi no sé si ustedes las conozcan son estas son unas tabletas que te ayudan a fortalecer las uñas tu cabello te ayudan a tu piel cuando las estás tomando gelasimi te ayudan bastante lo que no me gusta de gelasimi es que cuando las dejas de tomar ya no recibes el beneficio eso es lo que nunca me ha gustado y yo ya se los he platicado en vídeos anteriores por ejemplo este nota la diferencia rápidamente que te crecen las uñas y notas tu piel más bonita notas tu cabello como más brilloso más bonito pero mientras las tomas yo ya lo he comprobado varias veces porque porque la suspendo un tiempo para no estar tomando todo el tiempo la suspendo dos semanas o tres semanas y vuelvo a iniciar y justamente en esta ocasión quise poner a prueba cortar mis uñas todas cortitas y ya dejar que me creciera naturalmente pero ya no tomar ni colágeno ni tomar gelasimi ninguna de las dos entonces dejé que a ver si naturalmente me crecían y si si me empezaron a crecer pero el problema que me está pasando de ahora que no tomo nada que se me están cortando ahorita les voy a mostrar mis manos ya tengo otra vez un desastre en las manos que ya no sé si volverme las a cortar o qué hacer a mí me gusta platicar de las cosas que me pasan y las dudas que tengo y las inquietudes por eso este les vengo a contar yo sé que hay personas que dicen y pues a nosotros que nos importa si se las corta no se las corta pero para mí son unas personas muy especiales para mí y por eso me gusta contarles qué es lo que pasa y a veces les pido también sus consejos como ese día que les dije que si mejor me las cortaba o no y este les vengo a mostrar esta mano ya la tengo larga otra vez ya están largas las uñas y te fijas ya están largas de nuevo pero esta esta uña se me cortó se me están empezando a cortar justamente donde crecen si te digas aquí cómo se ve lo largo ya de cada una justamente aquí donde empieza el crecimiento en esta parte se me trozo completamente en esta mano me pasó lo mismo tengo esta larga estas otras un poquito y esta otra también se me cortó igual está este también se me empezó a cortar justamente donde inicia el crecimiento y me quedó la línea nada más donde inicia mi dedo entonces pues ya veo mis manos todas disparejas otra vez ya no sé qué hacer si dejármelas así dejar otra vez estas o cortármelas de nuevo como está esta porque porque ya mis uñas no están igual de fuertes mis uñas se sienten más débiles porque ya no tomé el colágeno ni tomé las gelasímiles vuelvo a repetir es algo muy bueno pero lo que no me gusta es que tienes que estarlo tomando siempre para tener los resultados es algo natural y normal por ejemplo cuando tú haces una cosa y ya después no la haces pues ya no vas a tener esa función es lo que pasa tomando colágeno y tomando gelasímil mientras yo las tomé todo el tiempo las tuve súper fuertes me les hacía así se sentían muy gruesas muy duras y esta vez es que las corté para que me crecieran de nuevo naturalmente decidí ya no tomar nada para ver si qué pasaba y hasta eso que si me crecieron pero se están cortando una se está cortando la otra no me crecen parejas como las tenía anteriormente entonces estoy un poquito desanimada de estar tomando colágeno y gelasímil porque voy a tener que estarlos tomando por siempre si quiero tener mis uñas bien se nota mucho el cambio porque las uñas ya no se sienten igual de fuertes antes yo se las había mostrado y se sentían fuertes y ahorita como que ya se doblan más fácil porque están un poco más delgadas entonces tal vez yo creo que me lo voy a cortar de nuevo o me las dejo así que me aconsejan ustedes ya tengo otra vez todo disparejo la más larga de esta mano es esta esta es la más larga si se fijan entonces ya no sé si cortarme esta y poquito esta porque son las más largas y aquí todas están largas nada más esta no perdón por estar repitiendo casi lo mismo pero siempre me gusta contarles y pedirles su opinión y contarles también que no sé si a ustedes les ha pasado que cuando toman gelasímil notan el cambio rápidamente y cuando las dejan de tomar ya no se nota el cambio hay cosas que nos gustaría que fueran maravillosas como es maravillosas que te la tomaras y por siempre durar el efecto y ya no necesitarás de tomar pero casi es imposible cualquier cosa que funciona mientras la utilizas mientras la tomas cuando hay algo que te ayuda muchísimo y ya después no utilizas eso pues ya se pierden los beneficios entonces tengo que seguir tomando si quiero que estén fuertes y estén largas y no se me estén cortando o trozando el colágeno y las gelasímil con las puras gelasímil te crecen mucho pero yo noto que con el colágeno se hacen más fuertes no me traje el colágeno aquí estaba volteando a ver si te ven la cajita pero se me pasó pero ustedes ya conocen el colágeno sino para no estar este yendo y perdiendo el tiempo en traerme los productos este mejor les dejo la foto para que ustedes conozcan que mientras yo tomaba las dos cosas me fue súper bien con las uñas les vuelvo a repetir te ayuda mucho cuando tomas las puras gelasímil pero cuando tomas colágeno y gelasímil combinados o sea tomas uno y ya la hora puedes tomar el otro no juntos al mismo tiempo sino una hora de diferencia se nota el cambio más rápido y te ayuda para muchísimas cosas más pero les ven a contar eso pues que estoy un poquito desanimada porque me está pasando esto en las uñas porque ya no lo tomé pues muchísimas gracias por ver por estar aquí es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos platícame cuéntame tú has tomado colágeno de la farmacia similar has tomado estas gelasímil te han ayudado no te han ayudado platícame tu experiencia cualquier cosita aquí en los comentarios regálame todito arriba y nos vemos hasta la próxima